Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Simón Bolívar, hemos destacado la visita de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, específicamente el excelentísimo señor Yuri Ivanovich Borisov, vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia. El propósito de este encuentro, dar continuidad a la cooperación y las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Rusia, hemos destacado que actualmente impulsa con Venezuela más de 264 proyectos de cooperación conjunta en distintas áreas. Han forjado en las últimas dos décadas una gran alianza en materia energética, económica, tecnológica, industrial y militar. Y en materia política, el gobierno de la Federación de Rusia ha manifestado una firme posición de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, condenando el bloqueo y las medidas coercitivas y unilaterales contra nuestro país. La delegación de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel por la parte Rusia, en este momento procede a firmar, a estampar la rúbrica en estos acuerdos y proyectos de cooperación conjunta entre ambas naciones. En este evento que hemos destacado también participa el vicepresidente sectorial en materia económica, Tarek El Aysami, en representación también como copresidente de esta Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, en este caso representando a nuestro país. Ya se instalaron previamente las comisiones económico-comercial, transporte, industrial, crediticia, financiera y técnico-militar. Allí imágenes en el que ratifican la cooperación y la alianza estratégica entre ambas naciones. Por décadas Rusia y Venezuela han impulsado la cooperación y las alianzas de esta importante Comisión Intergubernamental que ha celebrado más de 15 reuniones desde su creación y ha representado una instancia de cooperación que ha permitido dinamizar más de 20 importantes áreas en las que hemos destacado el ámbito financiero, energético, técnico-militar, farmacéutico, de transporte, entre otras áreas para el beneficio compartido. Son los representantes por parte de Venezuela en materia económica y la delegación de la Federación de Rusia. Eso tiene realmente un significado histórico porque hemos resuelto casi todas las cuestiones pendientes y podemos constatar que nuestras relaciones comerciales y económicas salieron al nivel principalmente nuevo y ahora... Venezuela ha demostrado nuestra capacidad de contrarrestar esas sanciones y Venezuela tiene una situación social estabilizada y creció la economía. Tenemos el crecimiento de nuestro comercio de 4% y no es el límite y estamos trabajando para incrementar el intercambio comercial entre nuestros países. Muchas gracias por nuestro trabajo mutuo. Gracias. Palabras del ciudadano Tarek Elaizami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y ministro del Poder Popular de Petróleo, copresidente de la CIA en Venezuela. Querido presidente Nicolás Maduro, querida vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ministros, ministros, ministras, querido compañero Yuri Borisov y demás invitados de la delegación de la Federación de Rusia, hoy sin duda ha sido un día muy importante y productivo para Rusia y Venezuela. Hemos llevado a cabo una jornada que pudiéramos calificar de histórica dentro de esa nueva etapa de relaciones que hace 20 años inició el comandante Hugo Chávez entre ambos países y que usted acertadamente con visión estratégica ha rebustecido en los años recientes, elevándola al más alto nivel junto al trabajo y el esfuerzo y la voluntad del apreciado presidente Vladimir Putin. Hoy enaltecemos la visita de nuestro apreciado amigo y compañero viceprimer ministro Yuri Borisov y los distinguidos integrantes de la delegación que le acompañan, pues es justo y oportuno destacar el papel protagónico que ha jugado la gran Rusia en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Rusia es una gran potencia emergente que ha roto con la visión occidentalista o unipolar de concebir al mundo, generando una agenda global fundamentada en el respeto, los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y paz internacional. Y en este contexto Venezuela ratifica su compromiso de continuar consolidando la profunda hermandad que existe entre ambas naciones como nunca antes en 76 años de relaciones diplomáticas. Recordemos que la agenda de cooperación bilateral con Rusia se ha enmarcado dentro del plan de la patria concebido por el comandante Hugo Chávez, específicamente en su tercer objetivo histórico referido a la consolidación de la Venezuela potencia. Y eso pasa necesariamente por la complementariedad y el apoyo y el acompañamiento de países aliados, como es el caso de la Federación de Rusia. Nuestra cooperación se fundamenta en una agenda amplia e integral de beneficio mutuo que impacta significativamente en la calidad de vida del pueblo venezolano, fuertemente afectado por el esquema de ilegales y criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense contra nuestro país. Es necesario, querido presidente, hacer referencia al papel protagónico que han jugado Rusia y Venezuela en materia energética, consolidando la declaración de cooperación de la OPEP Plus como mecanismo virtuoso que ha permitido a los países miembros tomar decisiones acertadas que han conducido a resultados históricos en medio de esta catastrófica pandemia para estabilizar, recuperar y reequilibrar gradual y sostenidamente el mercado petrolero mundial, para abrirle el horizonte al nuevo comienzo económico post-pandemia. Hoy, concretamente, hemos abordado los temas de mayor importancia dentro de las diferentes áreas de esta ejemplar relación bilateral, lo que nos ha permitido en esta tarde suscribir dos importantes instrumentos en materia petrolera, minería, industria, salud, educación, ciencia y tecnología y en el ámbito cultural, para elevar cada vez más el nivel de nuestra cooperación. Asimismo, Venezuela ha recibido el apoyo invaluable de parte del gobierno ruso particularmente en lo que refiere al envío de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V lo que representa un ejemplo no solo en materia del liderazgo que ha destacado el presidente Putin en el manejo de la emergencia sanitaria, sino también una muestra del protagonismo histórico que ha tenido Rusia en el concierto internacional, exhibiendo su capacidad científica, tecnológica y humanista frente al COVID-19. Y como una extraordinaria iniciativa, el resultado de este importante encuentro, presentamos una propuesta que consiste en una agenda estructural proyectada a 10 años. Me refiero a la agenda Venezuela-Rusia 2021-2031, enmarcada con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo que nos permitirá seguir elevando con mayor fuerza el nivel de nuestra cooperación y relaciones estratégicas. Finalmente, le informo que hemos acordado celebrar la decima quinta sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela en la ciudad de Moscú durante el segundo semestre de este año. Desde ya, nos estamos preparando junto a nuestros respectivos equipos y comisiones técnicas para garantizar el éxito de esta importantísima reunión de trabajo. Estamos convencidos que los resultados de esta fructífera jornada nos permitirán construir nuevas estrategias de trabajo y de beneficio mutuo para que la gran Rusia y el heroico pueblo de Venezuela avancemos hacia nuevos horizontes de prosperidad y bienestar bajo el principio sagrado de la autodeterminación, la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. Es pasiva. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido y excelentísimo compañero Yuri Borisov, viceprimer ministro de la Federación Rusa y copresidente de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Querido embajador Sergei, embajador de la Federación Rusa en Venezuela, activo, dinámico embajador, delegación de Rusia que nos visita, compañera, compañera vicepresidenta ejecutiva, compañero vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, Tarek Telaizami, copresidente por la parte venezolana de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela, compañero embajador Carlos Faría, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación Rusia y en Moscú, canciller, ministro de Salud, verdaderamente satisfecho por los resultados de esta jornada de trabajo que demuestra la vitalidad de las relaciones integrales de trabajo y de cooperación entre la gran Rusia y la heroica patria del libertador Simón Bolívar-Venezuela. Es ya una trayectoria extraordinaria la que hemos visto en los últimos 21 años desde aquel histórico encuentro entre el presidente comandante Hugo Chávez y Vladimir Putin presidente. Se conocieron en Nueva York y se citaron a Moscú en 1999 y luego comenzó la construcción de las relaciones de confianza, de las relaciones de trabajo, de cooperación, y yo puedo decir que al pasar de este tiempo la humanidad ha visto en los últimos años posicionarse una nueva Rusia, el surgimiento de una nueva Rusia, de una Rusia democrática, poderosa, de una Rusia con una economía sólida, blindada, con una poderosa industria, con una poderosa agricultura y con un poderoso pueblo. Una Rusia que ha retomado su papel de potencia mundial en un mundo multipolar, pluripolar, pluricéntrico, que ha venido a posicionarse como el mundo del siglo XXI. Querido Judith Borisov, la humanidad puede registrar 7.000, 9.000, 10.000 años de civilización. Desde que surgieron las primeras comunidades en diversos espacios del planeta y se establecieron los primeros estados, yo estoy estudiando mucho la teoría del Estado, ¿verdad? Porque el capitán Escalona comenzó a estudiar Derecho y entonces, bueno, me aporta un conjunto de libros de la teoría del Estado. Estoy repasando el libro El Estado y la Revolución de Lenin para entender los procesos del surgimiento del Estado, de las civilizaciones. Y en 9.000 años la humanidad lo que ha conocido es la existencia de imperios hegemónicos. El primer Estado que se estableció o los primeros Estados fueron Estados en base a sistemas económicos esclavistas. Estados basados en la política de conquista, de rapiña, de colonización y pudiéramos decir en sus distintas graduaciones o escalas, la humanidad ha conocido 7.000 años de civilización imperial. Cada quien tiene su historia. A nosotros nos tocó ver la llegada de los imperios europeos, del imperio español, del imperio portugués, del imperio británico que arrasaron con todo lo que hoy es América y el Caribe. hace 500 años en 1492 comenzó el más grande genocidio que se conozca en la historia de 7.000 años de la humanidad, el más grande genocidio. Se dice que en nuestro continente había 100 millones de aborígenes, de pueblos indígenas, de un gran avance cultural, de un gran avance científico humano con una vida en lo fundamental pacífica. Borisov, una vida pacífica. Y la llegada de los imperios europeos significaron que de 100 millones de habitantes en los primeros 50 años de colonialismo se redujo a 3 millones de habitantes. Un genocidio nunca antes conocido. solo comparado con el genocidio de Hitler contra los pueblos europeos y contra la gran patria sobreética en el siglo 20. Y luego para completar la fórmula macabra, esos imperios europeos trajeron a más de 80 millones de esclavos del África nuestros abuelos. este color que tú ves aquí es la combinación del blanco del indio y del negro mi piel morena mi piel mestiza tengo de negro mis abuelos africanos y de los 80 millones se dice que 40 millones fallecieron en los océanos cuando eran transportados de África como esclavos amarrados en galeras 7 mil 8 mil 9 mil años de historias de imperios que se creyeron con el derecho a apoderarse de la vida del trabajo y de las tierras de los pueblos del mundo uno puede revisar el mapa de los distintos imperios y verá la historia de la humanidad por eso cuando uno ve las luchas de la humanidad por la democracia por la independencia por la paz por la igualdad contra el racismo por el derecho internacional por el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas de los últimos 50 años uno dice otro mundo mejor es posible uno dice la esperanza está viva y hoy aquí Borizoc 30 de marzo del año 2021 yo te puedo asegurar como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela habiendo resistido los embates del imperio más poderoso del mundo y estando aquí de pie y victorioso otro mundo mejor veremos y construiremos juntos Rusia Venezuela y la humanidad entera estoy seguro de eso porque este siglo 21 es nuestro siglo es el siglo de un mundo sin guerras sin hegemonismo sin supremacismo imperial es el mundo donde deben desmontarse todos los aparatos de guerra es el mundo donde debemos como dice el presidente Xi Jinping nuestro gran amigo presidente de la República Popular China es el momento de construir una comunidad de estado común de toda la humanidad concepto hermoso una comunidad de estado común de destino común corrijo una comunidad de destino común de la humanidad es un concepto hermoso que se une al concepto de la necesidad de construir un mundo pluripolar pluricéntrico sin hegemonismo sin imperialismos sin guerras un mundo de cooperación de respeto al derecho internacional tan sencillo que lo es y podemos mostrar la relación de Rusia y Venezuela como una relación modélica ejemplar entre un país gigantesco euroasiático potencia mundial y un pequeño país suramericano que es potencia moral por Bolívar y por Chávez como podemos un gigante euroasiático y un pequeño país como Venezuela relacionarnos en términos de igualdad de respeto en búsqueda de beneficios mutuos en búsqueda de un mundo mejor si puede Rusia y Venezuela hacerlo basado en la confianza mutua y en la amistad estoy seguro que el mundo entero lo está haciendo y lo seguirá siendo en este siglo 21 dile al presidente Putin que continúe perseverando como líder de la humanidad desde Venezuela le mandamos nuestro abrazo a ese gran líder de la paz Vladimir Putin ejemplo de la perseverancia por un mundo pluripolar por un mundo sin hegemonismo por un mundo de paz así lo creemos por eso es la campaña que hace en el mundo occidental en los medios internacionales contra el presidente Putin ahora cargan un ataque de envidia un ataque de mezquindad porque Rusia produjo en tiempo récord la vacuna contra el coronavirus más poderosa y más segura del mundo la Sputnik V y occidente todo anda con un ataque de envidia de mezquindad en vez de abrirse al ofrecimiento de Rusia de producir la vacuna para ayudar a la humanidad la vacuna Sputnik V fue experimentada en Venezuela el primer lugar del mundo que llegó el primer lugar de América Latina y del Caribe que llegó para los ensayos en la fase 3 de la vacuna fue Venezuela un hijo mío mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra se puso la vacuna mi hermana mayor María Teresa Maduro se puso la vacuna fue su decisión cuando me preguntaron ¿estás de acuerdo? yo le dije estoy de acuerdo porque sé la tradición de más de 70 años de investigaciones científicas sé el papel clave que jugó la Unión Soviética y la Gran Rusia en la producción de la vacuna contra la poliomielitis y la vacunación del mundo entero contra la poliomielitis contra la viruela sé de los grandes logros de Rusia en la elaboración de la vacuna contra el ébola y de medicinas muy poderosas contra el VIH el SIDA entre otros otro mundo ya ha emergido es un mundo pluricéntico en todos los sentidos en el sentido político diplomático en el sentido científico tengo que agradecer el apoyo de Rusia y el compromiso de Rusia para incrementar el suministro de la vacuna Sputnik V a Venezuela lo agradezco de corazón a nombre de todo el pueblo de Venezuela que tiene derecho a la vacuna gratuita y de la mayor calidad del mundo y ahora tengo que dar la buena noticia de que ha llegado a Venezuela para sus estudios y se va a proceder a firmar los acuerdos para la adquisición de una nueva vacuna 100% poderosa efectiva y segura que es la segunda vacuna de Rusia la Epivac Corona ahí llevamos una ventaja porque el laboratorio que produce la Epivac Corona y la distribuye es el mismo laboratorio con el que estamos produciendo la insulina para Venezuela gracias a Rusia hay insulina porque el antiguo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos nos persiguió para que no hubiera insulina en Venezuela gracias a la ayuda de Rusia y ese mismo laboratorio ha traído las vacunas para sus pruebas científicas están en manos de los institutos científicos de Venezuela bajo la rectoría de la comisión presidencial del ministerio de salud y bueno ya entramos en la lógica de avance para la otra vacuna rusa ¿qué le queda a uno decir? gracias gracias Rusia gracias mundo nuevo también estamos trabajando de cerca de manera muy muy exitosa la gran alianza OPEC Plus entre los países miembros de la organización exportadores de petróleo y los países productores y exportadores no miembros de la OPEC conocida en el mundo como la OPEC Plus la OPEC Plus ha demostrado su pertinencia su utilidad su fortaleza en la primera etapa logramos estabilizar el mercado petrolero casi tres años ministro desde la firma del primer documento en diciembre dos mil dieciséis garantizamos la estabilidad del mercado y el precio petrolero dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve luego vino la pandemia y bueno todo se trastocó el mercado petrolero enloqueció los precios petroleros llegaron hasta por primera vez en la historia a ser menos de cero precios negativos Venezuela llegó inclusive a tasar el precio de su barril petróleo de petróleo a menos quince menos dieciséis algo único en el primer año de la pandemia dos mil veinte con paciencia empezamos a construir Rusia Arabia Saudita y todos los miembros de la OPEC Venezuela conversaciones propuestas y a mediados del dos mil veinte dimos buenas noticias y logramos estabilizar el precio del petróleo a treinta dólares a treinta y cinco a cuarenta y la economía al tener un precio de petróleo bueno y fijo garantizado por los países productores la economía comenzó a reaccionar positivamente el sistema bancario del mundo que utiliza los petrodólares comenzó a tener flujo y movimiento luego a finales de año comenzó a mejorar cincuenta hoy está alrededor de sesenta sesenta y cuatro dólares el barril marcador Bren mañana hay una reunión con anuncios importantes que van a seguir estabilizando y fortaleciendo el mercado y cuando fortalecemos y estabilizamos el mercado cuando estabilizamos los precios garantizamos las inversiones para la reposición de la producción es otro gran logro de la alianza histórica entre Rusia y Venezuela la fundación y consolidación de la OPEP plus bastante hablamos con el presidente Putin en enero 2015 durante todo el 2015 durante todo el 2016 y ahora el presidente Putin despunta con su liderazgo en los acuerdos de la OPEP plus una demostración más Yuri Borisov de que otro mundo mejor ha nacido de que un mundo pluripolar ya existe gracias a Dios y por el favor de la humanidad se han firmado 12 documentos de cooperación financiera energética militar en el campo alimentario en el campo de la salud en el campo de la garantía de los medicamentos para Venezuela de las vacunas para Venezuela 12 acuerdos creo que esta reunión ha sido una de las mejores si no a mejor reunión de la comisión de alto nivel Rusia-Venezuela creo que vamos por el camino acertado por el camino correcto Rusia la gran Rusia y la patria heroica de Venezuela el próximo semestre a finales del próximo semestre estará la comisión de alto nivel como debe ser reunida evaluando abriéndole los horizontes ojalá la evolución positiva de la salud frente a la pandemia nos permita estar pronto en Moscú abrazando saludando y llevándole todo nuestro amor al pueblo de Rusia y diciéndole al presidente Vladimir Putin muchas gracias presidente valiente Venezuela y Rusia tienen una gran perspectiva en el nuevo mundo que ha nacido felicitaciones a la comisión de alto nivel misión cumplida muchas gracias Yuri saludos a Rusia muchas gracias firma de 12 instrumentos jurídicos en distintas áreas culmina entonces esta importante reunión de trabajo del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros con los representantes de la comisión intergubernamental de alto nivel Rusia y Venezuela ratificando la hermandad y la cooperación para el beneficio compartido de esta manera despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias por su atención Gracias por ver el video.